Estuvimos platicando en la última sesión sobre sobre sistemas, bueno, sobre constructivismo y lo que es el pensamiento complejo. Y hablamos también sobre algunas áreas que propiamente están en el campo de las ciencias. Hicimos una distinción entre lo que es pensamiento multidisciplinario, interdisciplinario transdisciplinario, hablamos propiamente del pensamiento complejo y también de lo que es el pensamiento disruptivo. No sé si hasta este punto todo haya quedado absolutamente claro o hay algo que todavía falte por precisar. Bueno, voy a hablar en particular de una ciencia. Vamos a analizar esta ciencia, es una ciencia nueva, probablemente la ciencia más nueva que se haya inventado en los últimos, en los últimos 100 años. es una ciencia que van a ver ustedes que es transdisciplinaria, es interdisciplinaria y multidisciplinaria. Vamos a revisar lo que es la cibernética. ¿Alguien ha oído hablar de la cibernética? ¿Saben qué es la cibernética? ¿No? ¿Tú, Fer, Cardona? ¿Sabes qué es la cibernética o no? ¿Nunca has escuchado de la cibernética? ¿Nunca? ¿Usted, Alejandro, Marcelo? Desde luego que sí hemos escuchado el término, pero definirlo siempre es complicado. Bueno, vamos a explicar esta parte. Erika Bailón, no se distraiga. Usted siga caminando, no se vaya a caer por ahí. Porque veo que anda, ¿quién sabe qué anda viendo? Pero bueno, no se me distraiga. No, sí, ya voy de salida, ya voy a tomar un carro, perdón. No, no, no es que la vea así como que está yendo para todas partes. Usted fíjese por dónde va. Bueno. Sí, gracias. Bueno, ustedes, voy a explicarles el origen de la cibernética y vamos a ir platicando sobre ella para que vean qué tipo de ciencia es y vamos a platicar sobre esto al final. Bueno, vamos a dedicarle hoy toda esta sesión a esta ciencia y a este saber y qué repercusiones tiene. Bueno, para empezar, para empezar, déjenme presentarles a Joshua Willard Kips. Joshua Willard Kips era un físico del siglo XIX y murió a principios del siglo XX. Y este señor estructuró y generó lo que se llama las leyes de la termodinámica. Y de hecho, hoy vamos a hablar de la segunda ley de la termodinámica. Me dicen que hay una película en Netflix, me parece que se llama precisamente la segunda ley de la termodinámica. No la he visto. A ver si la veo hoy y les digo si tiene que ver con esto o no. Joshua Willard Kips habla sobre lo que llaman la entropía. Dicen la segunda ley de la termodinámica sigue la entropía. La segunda ley de la termodinámica sigue la entropía. ¿Qué es la entropía? La entropía es lo siguiente. No hay nada en este mundo físico que se conserve igual todo el tiempo. Es decir, todas las cosas tienden a deteriorarse y a pulverizarse y a corromperse. Una planta, una montaña, una roca, la erosión misma va haciendo que se vaya deteriorando. Nuestra vida misma es algo que va sufriendo la entropía. Joshua Willard Kips dice que en el mundo físico, en este mundo físico, todo tiende a deteriorarse. Sin embargo, hay algunos organismos que logran resistir a la entropía. O por lo menos, la entropía es ese deterioro que se da en el mundo físico. Ahora, él, perdón, es que pide un minuto. Hay, dice Willard Kips, unos organismos que resisten a la entropía en cierta medida. O sea, tratan de aguantar la entropía en cierta medida y la superan. Vamos a poner el ejemplo, un ejemplo de lo que es la entropía. Y cómo hay ciertos organismos que resisten a la entropía. Fíjense ustedes en lo siguiente. Podemos tener en nuestro cuerpo, de pronto, que llegue una bacteria. Y la bacteria, necesitamos generar defensas o un virus. Necesitamos generar anticuerpos. Necesitamos generar resistencias a ese sistema. Bueno, el cuerpo genera anticuerpos. Y esa generación de anticuerpos que pelea contra las bacterias que nos están haciendo daño, se llaman, bueno, ese mecanismo de resistencia de nuestro cuerpo al deterioro, se llama homeostasis. Por ejemplo, otro ejemplo que podemos poner es que cuando hace mucho frío, mucho frío, nuestro cuerpo empieza a generar calor. ¿Cómo lo genera? Latiendo el corazón cada vez más rápido. Y entonces la sangre circula más rápido y eso nos da calor. Porque si no logramos hacer eso, si no logramos que nuestro cuerpo mantenga una temperatura, moriríamos de hipotermia. Eso sería entrópico. Entonces, para resistir a la entropía de la hipotermia, nuestro cuerpo genera ese mecanismo homeostático. La homeostasis son estas actividades, el generar anticuerpos, el generar defensas, el subir la temperatura, perdón, el subir la temperatura. Todos estos son mecanismos que tenemos que resistir. Cada vez que nos enfermamos, nuestro cuerpo trata de curarse por mecanismos homeostáticos. ¿Para qué? Para que no se muera y para que no se deteriore. Este término de homeostasis está expuesto por Walter Bradford Kahn. Este señor es un fisiólogo que escribió un libro que se llama La sabiduría del cuerpo en 1932. Como verán, aquí hay un fenómeno interesante. Hablamos de la física, de la segunda ley de la termodinámica, pero dice Willard Gibbs que puede haber cuerpos que resistan, pero el que da la explicación de cómo los cuerpos pueden resistir a la entropía es Walter Bradford Kahn, que es un fisiólogo. Entonces tenemos, tenemos a un fisiólogo que está exponiendo una idea de resistencia y manutención frente a un físico. Fíjense, son dos áreas distintas. La física, la segunda ley de la termodinámica, y la homeostasis que pertenece a la biología. ¿Me van siguiendo aquí? Ahora bien, no sé si hasta aquí hay dudas. Bueno. Cuando estos dos científicos presentan sus teorías y se presentan en una comunidad académica, hay una comunidad de científicos, hubo un científico que se llamó se llamó Norbert estoy pensando como el problema. Se escribe Norbert Wiener, pero se pronuncia en inglés Norbert Wiener. Norbert Wiener. Bueno, Norbert Wiener este señor de aquí. Norbert Wiener escribió en 1948 un libro que se llama Cibernética. Teoría del control y la comunicación sea en la máquina o en el animal. Pero, ¿qué es la cibernética? Vamos a explicar esto muy brevemente. ¿Qué es la cibernética? Déjenme reducir esto. Voy aquí a poner esta lámina a ver y voy a compartirles para que vean ustedes mi pantalla. ¿Se ve aquí la pantalla? Muy bien. Perfecto, Araceli. Muchas gracias. Entonces, la palabra en griego es cubernetes. La palabra en griego es cubernetes. ¿Si la ven ahí? Cubernetes. cubernetes en griego es piloto. Es el piloto del barco. El cubernetes o cubernetes es el piloto del barco. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que hemos estado platicando? Platón dice que el piloto en el barco es el que le da instrucciones a los marineros para que el barco pueda viajar de una manera adecuada y no se hunda y ante una adversidad pueda resistir la adversidad y salga adelante. Entonces, el barco, la nave, es como un cuerpo y ante una tormenta, una tormenta es una condición entrópica y el piloto da instrucciones a la tripulación para que hagan ciertas cosas y el barco no se hunda. Esa actividad que el piloto está instruyendo a la tripulación es una actividad homeostática para poder mantener la nave estable. ¿Se entiende la analogía? Entonces, cada vez que, por ejemplo, el cuerpo le entra una bacteria o un virus, el sistema nervioso da instrucciones, el cerebro da instrucciones a todo el cuerpo para que genere anticuerpos y mejor sus defensas o saque sus defensas para resistir el cuerpo. O bien, cuando tenemos una cantidad de frío brutal, el cerebro le dice a todo el sistema nervioso ¡Ponte a generar calor! Porque si no, nos va a dar hipotermia. Es decir, el cerebro es un órgano cibernético. Es un piloto que está dando instrucciones para resistir la entropía. Esas instrucciones que le da el resto del cuerpo son instrucciones cibernéticas para establecer la homeostasis en el cuerpo. Entonces, verán ustedes que, por ejemplo, la palabra gubernetes va a derivar en nuestro español en las siguientes palabras. cibernetes va a pasar a ser gubernos y fíjense de qué de qué deriva esta palabra. gubernos gobiernos gobiernos es decir, la cibernética es el arte del pilotaje es el arte del pilotaje ¿se entiende la idea? La cibernética es pilotear para generar homeostasis ante efectos entrópicos. ¿De acuerdo? Esto es precisamente lo que hace o el objeto de la cibernética. ¿Preguntas hasta aquí? No. Bueno. Entonces, fíjense cómo lo define Norbert Wiener. Hemos decidido llamar al campo entero de la teoría del control y la comunicación sea en la máquina o en el animal con el nombre de cibernética palabra que viene del griego timonel y fíjense vamos a explicarlo. Hemos decidido llamar al campo entero ¿qué es la cibernética? Una teoría del control del control de información y comunicación del cerebro con las vías nerviosas con las enzimas con las glándulas con las hormonas con las substancias bioquímicas de todo nuestro cuerpo ¿no? Todos estos bioquímicos que hacen que nuestro cuerpo reaccione y evite una entropía. toda esta comunicación que controla la estabilidad del cuerpo es la cibernética y no solamente Norbert Wiener trabajó en la cibernética sino su socio con el que desarrolla la mayor parte de la teoría de la cibernética es este mexicano que se llamó Arturo Rosenblut Arturo Rosenblut precisamente es un médico mexicano ¿cómo tengo que decir? un médico mexicano que además junto con Bigelow y con con Wiener descubre que el control de los seres humanos de los animales y de las máquinas depende de la retroalimentación es decir de lo que se va diciendo que se debe ir haciendo de lo que se va diciendo que debe ir haciéndose esta idea de Rosenblut y de Bigelow también la sacan y la obtienen de Walter B. Cannon de la sabiduría del cuerpo el que habló de la unión también habla de la retroalimentación entonces como verán hemos ido generando un equipo interesante en todo esto ahora bien antes de continuar no sé si hasta este punto hay preguntas hay preguntas o comentarios todo está clarísimo entonces fíjense la cibernética cuando uno dice informática cibernética piensa uno en computadoras ahorita vamos a la computadora pero lo que es importante es que quiero que vean ustedes que la máquina el mecanismo miostático no solamente va a operar en el ser vivo para los cibernéticos un aparato mecánico también tiene mecanismos homeostáticos piensen ustedes en el refrigerador que tienen en su casa los refrigeradores o las televisiones los televisores o las pantallas tienen ya reguladores dentro de sus dispositivos antes cuando uno tenía un refrigerador tenía que comprar un regulador de voltaje ¿para qué? ¿para qué son los reguladores de voltaje? porque evitan que con las bajas o altas de voltaje de la luz se pueda reventar se pueda reventar el aparato entonces ¿qué hacen? pues le ponen un regulador de voltaje si viene una descarga eléctrica porque se va la luz o porque regresa y con una carga más fuerte evitan que el aparato se queme ¿si lo ven? eso el regulador de voltaje es un mecanismo homeostático entonces la biología la mecánica la electrónica tienen mecanismos homeostáticos cibernéticos para evitar entropías para evitar entropías vamos bien hasta aquí fíjense que estamos sacando una ciencia del control en máquinas en sistemas biológicos y les voy a decir que es lo que vamos a ver a continuación el sistema social puede haber una cibernética social las instrucciones de los gobernantes las leyes los reglamentos las normas las disposiciones son mecanismos homeostáticos para evitar la entropía por ejemplo en la ciudad de México hay un día o hay el programa hoy no circula porque el nivel de contaminación que tiene la ciudad es muy alto en algunos días y para evitar que la contaminación aumente perdón para evitar que la contaminación aumente lo que necesitamos es que haya menos circulación de autos eso es lo que dicen yo no les digo nada pero eso es lo que dicen esa es una norma homeostática porque ¿qué pasa si hay demasiado automóvil y demasiada contaminación? pues nos vamos a ahogar nos vamos a amenazar con tanto bióxido de carbón pero también las normas jurídicas son mecanismos homeostáticos para evitar la entropía del sistema social esta idea de trasladar la cibernética de la biología de la mecánica y de los seres vivos al sistema social es una idea que desarrolla este señor Lawrence Joseph Henderson Joseph Lawrence Henderson él es quien va a formar un grupo de científicos como Elton Mayo y Talcott Parsons para mostrar que la cibernética puede tener un alcance social en 1923 hay unas conferencias en Harvard que van a conectar estas ideas del control con la idea cibernética de Norbert Miner más adelante es decir son dos cosas que van por separado pero se van a unir más adelante porque lo que dice Joseph Henderson a final de cuentas es lo que van a proponer todos los cibernéticos de la segunda guerra mundial Erton Mayo desarrolla lo que es la administración de empresas de hecho es una persona cuyos conocimientos servían para impartir clases en las escuelas de negocios la escuela de negocios de Harvard o lo que ahora llaman el IPADE en México las escuelas de negocios son escuelas donde la gente aprende a administrar y a llevar personal a llevar control de producciones a ver factores humanos a reclutar recursos humanos a llevar finanzas gobierno corporativo todo ese tipo de cosas son materias de control cibernético empresarial esta idea Talcott Parsons el sociólogo Talcott Parsons la quiso llevar a la sociedad dice que la sociedad él desarrolló una sociología de control cibernético y él le da clases a Robert Kim Ayrton pero también le va a dar clases a Jürgen Habermas y a Niklas Luhmann Niklas Luhmann de hecho es un discípulo probablemente el discípulo más destacado de Talcott Parsons que desarrolla toda esta teoría Jürgen Habermas y Niklas Luhmann van a tener una serie de pletos muy importantes debatiendo sobre el asunto de cómo debe llevarse este control informático y cibernético en la sociedad para evitar la entropía ahora bien vamos a dedicarle los dos estuvieron en la universidad de Harvard y fueron asistentes de Talcott Parsons aquí hay una extrañísima foto donde está Jürgen Habermas más joven y Niklas Luhmann bueno vamos a ver un pequeño fragmento bueno antes de continuar no quiero mostrar hay comentarios hasta aquí ¿no? ¿no? queda clara esta idea fíjense yo les preguntaría fíjense esto partimos de una teoría de la física de de Joshua Willard Gibbs la vinculamos con una teoría biológica de Walter Bradford Kahn de pronto la conectamos con Arturo Rosenbluth y nuevamente Walter V. Cannon y la retroalimentación y es una teoría de la comunicación y luego tenemos la teoría de Henderson y la comunicación de la cibernética en el campo de las ciencias sociales y de allí al campo de la administración de empresas y de allí al campo de la sociología voy a pasarles un pequeño video es una pequeña entrevista creo que son como siete ocho minutos pero es una entrevista donde donde Niklas Luhmann explica explica cómo se da este fenómeno cómo se da este fenómeno de la teoría de sistemas y la cibernética aplicada en el campo de las ciencias sociales a ver qué les parece la cibernética de las ciencias social Theoriebildung spiegelt, die aber auch in einer so abstrakten Sprache geführt wird, dass noch schwer erkennbar bleibt, worum der Streit geht. Herr Prof. Luhmann, Sie haben bereits in zahlreichen Publikationen sehr komplizierte Ansätze zu einer umfassenden Systemtheorie der Gesellschaft vorgelegt. Wenn wir nun versuchen, in einem kurzen Gespräch eine Vorstellung zu entwickeln von dem, was in Ihrem Sinne Systemtheorie ist und was sie leistet, müssen wir uns natürlich auf einige wenige allgemeine Andeutungen beschränken. Aber könnten Sie vielleicht trotzdem versuchen, den Grundansatz, die Grundprobleme Ihrer Theorie einmal kurz anzugeben? Ja, das ist möglich. Jede moderne Systemtheorie setzt an bei der Differenz von System und Umwelt. Im gesellschaftlichen Bereich gibt es eine Vielzahl solcher Systeme, zum Beispiel Familien, Schulen, politische Parteien, Wirtschaftsbetriebe, die Justiz und so weiter. Und Umwelt dieser Systeme ist jeweils alles andere. Umwelt ist also nicht nur die natürliche Umwelt, sondern auch die Vielzahl der konkreten Menschen mit ihren je unterschiedlichen Persönlichkeiten und schließlich die jeweils anderen sozialen Systeme. Mithilfe dieser Vorstellung einer Differenz von System und Umwelt kann man nun analysieren, wie sich soziale Systeme, das gleiche gilt natürlich auch für psychische Systeme, im Verhältnis zu ihrer Umwelt ändern. Zu einer Umwelt, die sich ihrerseits laufend ändert. Liegt hier nicht bereits eine erste Schwierigkeit für die Systemtheorie? Wenn sich System und Umwelt beständig verändern, können dann überhaupt Systemgrenzen noch eindeutig angegeben werden? Ja, das ist möglich, weil solche Grenzen von den Systemen selbst definiert werden. Das heißt, nicht die Wissenschaft konstruiert solche Systeme, sondern die jeweils handelnden Menschen ordnen sich selbst bestimmten sozialen Systemen zu. Sie wissen zum Beispiel, ob sie gerade Straßenbahn fahren oder ob sie Skat spielen, ob sie sich an einer politischen Wahl beteiligen, ob sie bei der Arbeit im Büro sind oder mit ihrer Familie zu Abend essen. Und jeweils halten sie sich an bestimmte Systemregeln und kennen die Systemgrenzen, wissen also, was sie hier so nicht tun können. Und wie kommt es dann zu Grenzveränderungen solcher Systeme? Auch das ist nur möglich, weil die Handelnden sich an einem Unterschied von System und Umwelt orientieren. Der Unterschied von Familie und Schule beispielsweise ist allen Beteiligten bewusst. Und gerade das ermöglicht allmähliche Systemverschiebungen, Grenzverschiebungen und laufende Anpassung an Veränderungen. Hier etwa in dem Sinne, dass von den Eltern zunehmend verlangt wird, dass sie die Schularbeiten ihrer Kinder nachsehen und kontrollieren, vielleicht auf Kosten des Familienfriedens und zur Entlastung des Schulsystems und zur Ermöglichung höherer Leistungen, höherer Anforderungen von Seiten der Lehrer. Das leitet über zum Begriff der Komplexität, der ja ein Grundproblem, ein Grundbegriff in Ihrer Theorie ist. Komplexität, damit meinen Sie, dass die Welt immer mehr Möglichkeiten bereitstellt, als einzelne gesellschaftliche Systeme aufgreifen können. Systeme haben also die Funktion, Komplexität zu reduzieren. Welche Bedeutung hat nun dieser viel zitierte Begriff Reduktion von Komplexität für die Systemtheorie? Ja, Reduktionen sind zunächst einfach Voraussetzungen für Erleben und Handeln. Man kann nicht alles zugleich erleben oder alle Denkbahnhandlungen gleichzeitig ausführen. Es muss immer irgendetwas ausgeschlossen werden. Und das ist die Leistung der Systembildung, also das, was ich eben bezeichnet hatte, wenn ich sagte, man weiß, ob man Straßenbahn fährt oder Skat spielt. Der Begriff Komplexität ermöglicht nun einen Vergleich von System und Umwelt, also eine theoretische Überbrückung dieser Differenz. Man kann jeweils immer sagen, die Umwelt ist komplexer als das System selbst. Und dann kann man im Anschluss daran untersuchen, wie sich verschiedenartige Systeme unter verschiedenen gesellschaftlichen Bedingungen auch dieses Komplexitätsgefälle zwischen Umwelt und System einstellen. Dieser Prozess der Anpassung von Systemen an die Umweltkomplexität führt demnach zu einer immer komplexeren Gesellschaft, einem immer komplexeren System der Gesamtgesellschaft, der also immer mehr Möglichkeiten des Erlebens und Handelns bereitstellen kann. Die Systemtheorie erhebt nun den Anspruch für unsere heutige hochkomplexe Gesellschaft, die einzig angemessene universelle Erklärung zu bieten. Da muss ich eingreifen. Einzig angemessen? Kein Wissenschaftler kann behaupten, die einzig richtige Theorie zu haben. Es kann nur darum gehen, dass die Systemtheorie auf alle sozialen Sachverhalte anwendbar, also universell anwendbar ist. Dabei bleibt es nicht aus, dass man das Instrumentarium selbst auf mehreren Ebenen differenzieren muss. Und gerade der Systembegriff bietet diesen Vorteil. Man kann Systeme in einem sehr umfassenden Sinne annehmen und man kann innerhalb umfassender Systeme, etwa innerhalb ganzer Gesellschaften, die Systemanalyse für Teilsysteme wiederholen. Was ist das System? Und das ist die Idee, Niklas Luhmann? Die Idee des Systemss wird sich aus dem Arbeit von Karl-Ludwig von Bertaldaffi veröffentlicht. Er hat geschrieben, ein Buch in 1969, aber es war eine Art von der Erklärung, in seinen Conferenzen, in seinen Artikeln, Diciendo que toda estructura, toda estructura tiene una funcionalidad, es un sistema. Por ejemplo, el aparato digestivo tiene estómago, intestinos, segrega jugos gástricos, pero bueno, esa es la estructura del aparato digestivo. Pero ¿cómo funciona? La boca, el esófago, el estómago. Esa es la estructura que tiene. Pero ¿qué va haciendo en cada parte? ¿Cómo va funcionando? Eso es lo que es el estudio del sistema, del sistema digestivo. Vemos el aparato digestivo, pero hay que ver cómo funciona. El flujo de operaciones es sistémico. Cuando hablamos del aparato circulatorio, tenemos el corazón, las arterias, las venas. Pero ¿cómo opera el corazón con sus arterias y sus venas? Todo eso es un estudio sistémico. El sistema social es un sistema de cómo se comporta la sociedad, con una estructura que tiene. Tiene estructura económica, tiene estructura política, tiene estructura jurídica. Y hay que ver cómo va funcionando esa operatividad sistémica. De tal modo que, por ejemplo, la teoría de Talcott-Parsus. Y lo que propone Niklas Luhmann es encontrar la fórmula sistemática de operación de una sociedad y la sociología. Esto que ustedes ven aquí es precisamente lo que sería el estudio de la teoría cibernética en el campo de las ciencias sociales. Tienen aquí a la derecha a este señor llamado Carl Deutsch, que es probablemente el más importante investigador de la cibernética en materia de política y de gobierno. Escribió este libro maravilloso que se llama Los Nervios del Gobierno, Modelos de Comunicación y Control Políticos. Es un texto donde se puede ver cómo la teoría cibernética se aplica en políticas públicas, todo lo que vienen siendo gestiones del sector administrativo. Y lo que ustedes ven a la izquierda es una nota del periódico, creo que es el Reforma, donde se habla de la secretaria, la entonces secretaria de Gobernación, doña Olga Sánchez Cordero, en la que ella quiere que le aporten información, el INE, que le aporten la información, y quiere reunir la información de las secretarias de Relaciones Exteriores con la del SAT, con la del IMSS, con la del Issste. Y precisamente hay que estar vistiéndose el Instituto Nacional Electoral porque no quieren dar datos personales. No quieren dar datos personales. Pero ¿para qué sirve esto? ¿Para qué quiere esto la secretaria de Gobernación? Bueno, cuando ustedes tienen todos los datos de algo, cuando tienen todos los datos de algo, pueden ver cómo se va a comportar. Cuando ustedes saben cómo funciona todo el barco, y saben que de pronto ante una tormenta puede haber algún inconveniente, deben de tomar decisiones sobre qué van a hacer. Entonces, imagínense ustedes, si yo quiero tomar una buena toma de decisiones políticas, tengo que saber cuánta población hay, cuánto ganan, en qué trabajan, qué nivel de estudios tienen. Tienen que saber cuánta familia mantienen, si tienen estudios de posgrado, si tienen estudios en extranjero, si tienen casa propia. Yo no sé si sepan ustedes, también es un dato interesante. Una persona se nota el poder económico que tiene en razón del número de focos que hay en su casa. En razón del número de focos que hay en su casa, uno sabe si hay o no hay dinero en esa casa. Si tienen un foco, pues es una cosa, pero si ustedes tienen dos focos en la sala, déjenme decirles que ya es mucho. Ya pensar que tienen tres o cuatro es terrible. Si su habitación tiene más de un foco, es una superluminaria. Entonces, esto es bien interesante. Un baño con focos, un baño, cuántos baños tiene su casa, cuántos están completos. Todo esto son datos que, si yo sé todos los datos posibles de un sistema o de una estructura, puedo saber cómo funciona sistémicamente. Cuánto gasta de luz, cuánto consume de agua, cuánto consume de gas, cuántos automóviles tienen, cuánto deben de gastar de gasolina, cuántas tenencias se pueden pagar. Todo este tipo de logística es bien importante. Toda esta logística es valiosísima. Porque, gracias a eso, pueden hacerse tomas de decisiones de prospectiva. Toma de decisiones de prospectiva. Es decir, de ver qué es lo que va a ocurrir. Es decir, si yo sé qué va a ocurrir, ahora sí un poco que le voy a hacer al adivino, puedo tomar medidas homeostáticas para que en el futuro no vaya a ser yo víctima de una entropía o de ataques entrópicos. Si yo veo que el mundo está yéndose a energías limpias y que el mundo está cambiando una economía electrónica y que ciertamente hacen falta hidrocarburos, gasolina, porque miren, por más eléctrico que se pueda hacer un auto, no hay energía eléctrica que pueda mover un trailer. Los trailers que llevan mercancías e importan mercancías solamente podrían moverse con motores de diésel. Y ese motor de diésel va a generar electricidad. Entonces, no es la energía eléctrica la que va a hacer que se mueva el camión, es el diésel que va a hacer que se mueva el camión con electricidad, pero tiene que generar la electricidad. No sé si me estoy explicando en ese sentido. Entonces, si yo veo estas condiciones, tengo que ver cómo está el mercado de hidrocarburos en el futuro. ¿Cuál es la perspectiva que yo tengo como país? Yo tengo petróleo. ¿Pero en qué valdría la pena que lo invirtiera? ¿En hidrocarburos, en gasolinas o en productos plásticos? ¿En derivados del petróleo? ¿En qué voy a invertir? ¿Voy a hacer una refinería? ¿Tiene caso que haga una refinería? ¿Tengo que mover mercancías? ¿Las mercancías las voy a mover por el Istmo, por la península de Yucatán? ¿Puede haber carreteras o mejor hago un tren? Que digo que es un tren turístico, pero luego que me sirva como tren de transporte de mercancías. ¿Qué es lo que debo de hacer para que México, por ejemplo, yo como gobernante, no sufra entropías? No sufra entropías. ¿De qué medidas homeostáticas? Fíjense cómo estoy utilizando un vocabulario de la biología ante una situación entrópica que es un vocabulario de la física. Y estoy hablando de cibernética y toma de decisiones gubernamentales que tienen que ver con la economía, con el derecho, con la geografía. Esto es lo interesante de la cibernética. Si se dan cuenta, la cibernética funciona de una manera multidisciplinaria, interdisciplinaria y extradisciplinaria. Es una ciencia que opera en todos esos niveles. Y además, y además, razona todo como un pensamiento complejo. Es una ciencia paradigmática del pensamiento complejo. A ver. Comentarios de aquí. ¿Dudas? ¿Dudas? Fer Cardona, levantó usted la mano. Adelante, Fer, te escuchamos. Sí, solo, bueno, quiero entender que entonces las entropías serían como los desórdenes dentro de los sistemas. Así es. Y que el sistema sería, o sea, por el ejemplo que puso del sistema digestivo. Entonces, el entorno, los sistemas serían como familias y el entorno, pues la comunidad en donde se está, no sé, el estado o el municipio donde se encuentra. A ver, vamos a verlo por partes. Tú tienes un aparato que es el aparato digestivo. Y tiene una manera sistémica de operar. ¿No? Pero, ¿qué pasa cuando tú tomas un alimento que a lo mejor ya pereció, está descompuesto? ¿Qué hace tu cuerpo? Pues busca la manera de eliminarlo. De eliminarlo. Ya sea por medio de una diarrea o un vómito. ¿No? Porque está generando en tu persona un efecto entrópico. ¿Cierto? Si tú no te curas, te mata esa cosa. ¿No? Tienes que sacarlo. El cuerpo así es un mecanismo miostático para sacarlo, vomitarlo, sacarlo como forma de diarrea, lo que tú quieras. Pero tienes que sacarlo. Y te está descompensando y necesitas sales. A lo mejor es bueno tomarse un pedialite o un Gatorade, ¿no? Que genere esas azucar, esos electrolitos que pierdes cuando tienes una patología de ese tipo, sistémicamente. Eso es lo que pasa por ejemplo con el estómago. Ahora, ¿cuál es el ejemplo que pones en el campo de lo social? En el campo social yo ponía que los sistemas fueran como las familias y el entorno pudiera ser el, no sé, el municipio donde se, donde confluyen todas estas, haciendo la diferencia entre sistemas y entorno. Más bien son estructuras, ¿no? Tenemos una estructura familiar, una estructura municipal, una alcaldía, son estructuras. Tenemos un Estado, esto es una estructura, tiene una estructura sociopolítica, económica, jurídica. Pero lo importante aquí, la parte sistémica es cómo funcionan esas estructuras. O sea, ¿cómo funciona la familia? La familia es una estructura, pero ¿cómo funciona la familia? ¿Tiene un jefe de familia? ¿Tiene dos, una pareja que trabaja para el resto de los hijos? ¿No? ¿Los hijos se mantienen también a sí mismos o están subordinados a los padres? ¿Los padres qué tantas oportunidades laborales tienen de crecimiento? ¿Los hijos qué tantas oportunidades tienen de tener estudios como los de los padres o superiores a los padres? Todo eso es un estudio sistémico. Por ejemplo, el municipio, ¿no? O la alcaldía. ¿Cómo se ha desarrollado la alcaldía Benito Juárez, la Cuauhtémoc, la Coyoacán, Iztapalapa? Tú ves esas estructuras, pero ¿qué tanto ha mejorado la estructura? ¿Qué tanto es el flujo económico? ¿Qué tanto es el flujo comercial en cada una de las alcaldías? Esa es la parte sistémica. ¿Cuántos tianguis tienes en tu alcaldía? ¿Qué tanto se consume en todos esos tianguis, por ejemplo? ¿Qué tanta regulación jurídica y trabas dispones a los comerciantes, a los que van teniendo negocios, a los empresarios, para que se desarrollen en esos lugares, en esas condiciones? ¿Qué tanta vida nocturna tienes? Bares, restaurantes, espectáculos. Todo eso, ¿cómo se mueve? ¿Qué es lo que se mueve dentro de esas estructuras? O sea, ver todos los cines, teatros, escuelas. Y ahora si tú lo sepas, Fer Cardona, ¿tú vives en la Ciudad de México? ¿O dónde vives? No, yo soy de San Luis Potosí. Ah, tan bonito San Luis Potosí. Eso. Voy este fin de semana a Gilitla. Me van a llevar a conocer Gilitla. ¿Tú has ido a Gilitla? No, yo no he tenido oportunidad de ir a Gilitla, pero también espero conocer pronto, porque ¿cómo voy a decirme 100% Potosina si no conozco a todos? Así es. Comer enchiladas Potosinas no te hace Potosina, ¿eh? Fíjate que eso es una cosa bien, bien delicada esa. Bueno, pues así fue, bueno, Fer Cardona, fíjate que aquí en la Ciudad de México hay una alcaldía que es la Benito Juárez. La Benito Juárez tiene el mismo número de escuelas, teatros y cines que Manhattan, que Manhattan en los Estados Unidos. o sea, la delegación, la alcaldía de Benito Juárez es exactamente igual de próspera económicamente que en la ciudad de Manhattan. Tiene más museos que Manhattan. Entonces, imagínate la cantidad de dinero que se genera en una colonia como esta. La semana pasada mataron a un cineasta en la calle que quisieron quitar la camioneta. Una cosa terrible. Pero bueno, eso quiere decir porque hay mucho flujo económico y mucha riqueza. Los desgiles económicos, o sea, el desarrollo de economías tiene ciertos corredores. San Luis Potosí es muy rico, ¿eh? Y va, y va que vuela para arriba. San Luis Potosí es paso del norte y pues tú dime si me equivoco o no lo conozcas. Está esta terminal, la multiterminal o la multi, ¿cómo la llaman? El multipuerto. El multipuerto porque llegan camiones, trenes y aviones. Y fíjense que, déjenme mostrarles lo que está en esta presentación, nada más déjenme ver si está hasta abajo. Aquí está. Miren, déjenme mostrarles esto. Esto es una chulada. Vean ustedes. Esto que van a ver ustedes es una gran, gran, gran empresa de desarrollo cibernético de nuestro país. Fíjense ustedes. Esta compañía que se llama Kansas City Southern compró todas las vías ferroviarias que van desde Vancouver hasta Montreal y el extremo. Y van desde Edmont, Winnipeg, Toronto, pasan por Chicago, Kansas City, San Luis, Dallas, Nuevo Orleans y se baja por aquí, Monterrey, a mí mata, amoros, querido. Pasa por aquí, hasta Tampico, pero por aquí está toda la operación de Aguascalientes, digo, de San Luis Potosí, ¿no? Y luego por acá, Aguascalientes, Veracruz, México, y por acá va a dar a Puerto Cárdenas, Puerto Cárdenas, que de ahí salen los barcos para, van a salir los barcos para Asia, para China. uno de los principales asesores de esta compañía, Kansas City Southern, bueno, que ahora la compra la Canadian Pacific, el principal asesor de esta compañía es Ernesto Cedillo, pero bueno, déjenme mostrarles, esto es una chulada, vean ustedes, este es un mapa de noche, aquí está Vancouver, aquí está el norte de Canadá, y vean estos Estados Unidos, y aquí está México, vean ustedes de noche, dónde está la mayor actividad económica, del lado izquierdo está Silicon Valley, California, San Diego, está, pero bien, Baja California, muerto, hay algunas cosas por aquí, por ejemplo, Monterrey, pero fíjense, todo está desierto hasta acá abajo, que esta zona, esta zona es precisamente Ciudad de México, Querétaro, Puebla, Hidalgo, un poco de Morelos, pero fíjense ustedes cómo está toda la corrección, y hacia acá, nada, lo que quieren, uno de los grandes planes es mover toda la economía de acá, porque si van a ir a Asia, ¿qué estará más barato? Fíjense, hacer oleoductos, transporte, todo esto en Estados Unidos, de aquí y para allá, o mejor nos bajamos acá, a la península, o al Istmo, a través del Golfo de México, atravesamos por él la vía transísmica, que está creando, este, que es un gobierno, es una actividad que viene desde época de Peña Nieto, pasa al transísmico, y de aquí para allá, que es lo importante, hay que, hay que activar la economía en toda esta zona del Este. Bueno, esto que les acabo de mostrar, esto que ustedes acaban de ver aquí, ahorita, ahora, es precisamente actividad cibernética, es, es, cómo debo de operar en el futuro para que funcione la economía, o sea, qué reformas tendría que hacer en México para que pudiera incorporar un plan económico, si yo veo ese mapa, y veo las fielas ferroviarias, sé que le puedo prestar un servicio en esa parte de México para que salga hacia China y Asia, y ustedes me pueden decir, bueno, pues es una especulación suya, doctor Hernández, ¿no? Eso es lo que tú piensas, Juan Abelardo, pero miren, nada más por si tienen curiosidad, les voy a pasar un pequeño fragmento de un señor que se llama Paraj Kana, es una persona de Singapur, asesor del gobierno de Estados Unidos, pero fíjense ustedes, este señor desarrolló una cosa que se llama conectografía, que es el estudio sistémico de la economía, lo que ustedes van a ver es un programa de 2017, del año 2017, y algo habla sobre Rusia y Ucrania, pero escuchen ustedes qué es lo que dice este señor en 2017, lo voy a dividir en dos partes para que vamos a ver, es este video, bueno, vamos a verlo, viajamos hasta Singapur, la de estado más próspera de Asia, el lugar que aspira a convertirse en el más inteligente del planeta, y nos encontramos con Parag Kana, 39 años, nacido en Campur, India, profesor de Estrategia Global en la Universidad de Singapur, consejero geoestratégico de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y líder joven del Foro Económico Mundial, experto en el nuevo orden, Kana, cartógrafo de un mundo que está por construir. Explíquenos qué es la conectividad, usted dice que el mapa del mundo que conocemos va a cambiar por completo y está cambiando ya por completo como consecuencia de la conectividad, ¿a qué se refiere? Así es, exactamente. Para mí, la mejor manera de entender el mapa del futuro es mostrándolo, así que veamos cómo es este mapa, porque está ocurriendo ahora mismo y lleva ocurriendo durante 100 años. Permítame enseñarle el mapa de la humanidad, de la civilización que se ha construido durante los últimos 100 años. comencemos, por ejemplo, observando todos los sistemas de transporte del mundo. Aquí encontramos todas las carreteras y vías férreas que nos permiten movernos por todo el mundo. Tenemos los aeropuertos, así como las conexiones entre vuelos, pero eso no es todo. También tenemos los sistemas de energía. Esto incluye todos los oleoductos, gasoductos o redes eléctricas que vemos que proporcionan energía al mundo, especialmente a nuestras ciudades. Evidentemente, también tenemos los sistemas de comunicación. Estos incluyen todas las redes mundiales de Internet. Este es un mapa real del mundo y el mapa político mundial no nos muestra ninguno de estos puntos a pesar de que son reales. En muchas partes del mundo, las fronteras, las barreras políticas son invisibles. Existen más en nuestros mapas que en la vida real. Todos estos puntos existen en la realidad y en el mapa. Sí, y además van a ir creciendo a gran velocidad en el futuro. De forma que tenemos ahora mismo una especie de ficción de mapa del mundo porque el mapa del mundo real es el que está construyéndose con, supongo, las infraestructuras, las líneas de nuevas tecnologías, de Internet, a través de las cadenas de suministros, etc. Eso es lo que está construyendo ahora el verdadero sistema real, funcional de nuestro mundo. Totalmente cierto. Eso es lo que llamo la nueva geografía funcional. Todos estamos de acuerdo acerca del mapa natural del mundo. El color marrón para los desiertos, el verde para los bosques, el azul para los océanos. Todo el mundo está de acuerdo. Ya no diferimos tanto acerca del mapa político. De hecho, hay 200 países en el mundo y la mayoría de conflictos entre fronteras se resuelven. Rusia invade a Ucrania, pero eso es solo una situación. En todo el mundo, en realidad, hay muy pocos conflictos internacionales hoy en día, así que el mapa tampoco nos dice cómo nos relacionamos día a día, minuto a minuto. Por eso necesitamos la geografía funcional. Por eso pienso que necesitamos un vocabulario nuevo, no solo la geografía, sino la conectografía. Y creo que el poder de la geografía y la conectividad nos da esta conectografía. Como ya he dicho, hemos estado gastando billones de dólares. Si ahora le pregunto a usted o a cualquier persona del mundo en qué se gastan la mayoría del dinero los gobiernos, todos piensan en lo militar, en armas, tanques, bombas, misiles. En verdad, eso solo son dos billones de dólares al año. Es muchísimo dinero. Sin embargo, esto es lo que gastamos en infraestructuras. cuatro billones de dólares al año y tenemos una población mundial de ocho mil millones de personas. Así que necesitamos invertir todavía más si queremos construir viviendas, transportes y todas las conectividades e infraestructuras necesarias para nuestra población mundial. y están además ya creciendo las ciudades y convirtiéndose en megalópolis. Dicen que dentro de 25 o 30 años el 70 o el 75% de la población del mundo vivirá en ciudades que están ya ahora construyéndose, creciendo y convirtiéndose en áreas de influencia megalópolis. Podríamos ir viendo ya algunas de esas megalópolis que ahora están construyendo y que están compuestas por distintos países. Vamos a comenzar viendo alguna megalópolis, por favor. Así es. Y creo que la conectividad es la mayor tendencia del siglo XXI, aunque la urbanización también es una supertendencia y se complementan entre ellas. Aquí puede ver cómo está distribuida la población mundial hoy en día. De hecho, sí, tendremos 50 megalópolis en el año 2030, pero eso significa que ya tenemos unas 50 megalópolis ahora porque no te conviertes en una ciudad de 25 o 30 millones de personas de la noche a la mañana. Implica un tiempo para crecer y crecer. Así que ya podemos ver dónde se encuentran las mayores agrupaciones mundiales de personas o megalópolis, por así decirlo. Aquí tenemos varias. Y, por supuesto, no es un simple punto. En los típicos mapas, las ciudades son un punto, pero obviamente es mucho más que eso. Es un corredor. Este va de Vancouver y sigue hasta Seattle, por ejemplo. Este es del área metropolitana de San Francisco, lo que llamamos Silicon Valley. Está aquí. ¿Sabe qué? La economía de Silicon Valley es tan grande como la economía de Suiza, a pesar de que no es un país. Después, por supuesto, también tenemos la gran zona de Los Ángeles, que sabemos que es la ciudad en expansión más grande de América. Pero si nos fijamos en Asia, vemos que aún hay más. Porque, como sabe, la mayoría de la población se encuentra aquí, en Asia, entre 4.500 a 5.000 millones de personas. Lógicamente, las ciudades pueden tener unos 50 o 60 millones de personas. En Tokio tenemos lo que llamamos el corredor de Tokaido. Hay 80 millones de personas. Tenemos el área metropolitana de Shanghái, Beijing, Chongqing y Chengdu, en el centro de China. Y ahí abajo va desde Guangzhou hasta Hong Kong, el delta del río de las perlas. De nuevo, para 2030 se dice que tendrá 75 millones de personas. Y tan solo el PIB de Hong Kong es de 2 billones de dólares. Es equivalente a toda la India. Y hay algo interesante. En Oriente Medio, si lo piensas, solo hay desiertos. Todos viven en ciudades, ¿verdad? Si echamos un vistazo al mapa, vemos estas grandes ciudades con desiertos y vemos estas líneas rectas que se formaron, por supuesto, por las fuerzas coloniales de los siglos XVIII, XIX y XX. Pero este es el verdadero mapa de Oriente Medio porque nos muestra dónde está la gente. La gran área metropolitana de El Cairo, la zona de Teherán, todas las ciudades del Golfo desde Qatar hasta Dubai y Abu Dhabi. Todo eso es un gran arco megalópolis, por así decirlo. Lo que pasa es que en África también, ¿no? En torno a Lagos, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y permítame enseñarle eso. Lo que me parece realmente fascinante en la gran zona de Lagos que pasa por toda esta zona este es que están construyendo vías férreas para conectar todas las ciudades que tiene cerca. La parte oeste de Nigeria pasando por Ghana, Benin, Togo y Costa de Marfil. Así, todas estas ciudades estarán conectadas a lo largo de toda la costa mediante esta infraestructura del corredor. Y hasta hoy en día, la gravedad de la economía de Lagos es mucho más fuerte que la economía de cualquiera de esos otros países. o sea que ya no son grandes ciudades en un país sino que son lo más importante del país y el país un poco la sombra detrás de la megalópolis. Sí. Y recuerde que un país depende de su ciudad más de lo que la ciudad depende de su país. Dígame un país en el mundo que sea un país próspero y no tenga un centro de comercio floreciente estable y fuerte. No existe. Y ha sido así a lo largo de la historia. Hemos tenido ciudades durante 10.000 años. Hemos visto nacimientos y caídas de imperios, naciones que surgen y decaen constantemente. Las ciudades siempre han estado ahí, ya sea el Cairo, Bagdad, Damasco, Estamul. Bueno. Bueno, esto es solamente una. Fíjense, esto es lo que se llama conectografía. Y si se dan cuenta, como lo dice al principio, cuando estudiamos geografía, vemos, este es el territorio de Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, esto es Europa, estos son los países. Pero nunca nos explica lo que este señor nos acaba de poner. Todas las vías ferroviarias, todas las comunicaciones aéreas, todo el internet que se mueve de un lugar a otro. Ese es la parte sistémica. es la parte sistémica de la estructura. Es ahí donde vemos cómo se mueve el dinero. Si uno quiere saber qué está pasando con Rusia y Ucrania, vamos a, tenemos que revisar todas esas partes de conectividad y esas partes de interacción y ver que si vale la pena o no vale la pena meterse allí. Esto es muy importante. Fíjense que esto es un estudio sistémico y la economía no se mueve solamente en un país o en un territorio. Se está moviendo por todos esos canales de flujo. Fíjense lo que dice Parajkana sobre Estados Unidos y México. Escuchen ustedes, esto incluso me tomé la libertad de hacer un pequeño ¿se ve la pantalla? ¿o no se ve? Sí. ¿Sí se ve? A ver, déjenme borrar conmigo. No, ya no. Ahí está. Fíjense, vamos a ver lo que dice de México. Afortunadamente, ¿qué? Fíjense. veo que el presidente Trump aprenderá que afortunadamente creo que el presidente Trump aprenderá que el presidente no es tan poderoso como piensa porque la fuerza de la conectividad finalmente será mucho más poderosa. ¿Cómo desenredará esto Donald Trump? En realidad, está dando su aprobación para formar nuevos oleoductos que llevarán más energía de Canadá a través de América hacia el Golfo de México y se construirán nuevos oleoductos al oeste del Océano Pacífico. Y por supuesto, es poco efectivo vender petróleo a China a través del Canal de Panamá, así que construirán más oleoductos en las ciudades que irán hacia el oeste. Luego, estamos ante la mayor inversión jamás hecha para conectar norte-sur y este-oeste. La inversión con mayor éxito durante los próximos cinco años en América serán las redes eléctricas y los oleoductos. América consigue la electricidad de Canadá y América vende gas natural a México. Y ahora México ha estado liberalizando el sector energético. Así que los bancos americanos están invirtiendo en la modernizada energía de México. Todo esto no se puede ver en el mapa, pero es exactamente lo que está ocurriendo. Fíjense qué maravilla. Intercambio económico Estados Unidos-México es de un millón de dólares por minuto. Llevamos una hora con 25 minutos. O sea, llevamos 120 millones de comercio solamente lo que va de esta clase. El comercio con México genera en Estados Unidos 6 millones de empleos. Y fíjense, Trump autorizó oleoductos para llevar energía de Canadá al Golfo de México. ¿Para qué al Golfo de México? Y se consideran nuevos oleoductos hacia el oeste del Océano Pacífico. Ah, entonces van a bajar por el Golfo y van a ir hacia el Pacífico. Y aquí hay una serie de inversiones millonarias que son, que van entre los, entre 2018 y 2023, en el que hay inversiones en redes eléctricas y oleoductos. Canadá le vende energía a Estados Unidos, Estados Unidos le vende gas natural a México y la reforma energética e inversiones de bancos de Estados Unidos en México es altísima, altísima. y ustedes me pueden preguntar ¿y entonces qué está pasando con el gobierno? ¿Qué quiere hacer de la reforma? ¿Qué quiere? Es puro cuento. No vean que el gato esté ladrando. Vean cómo se mueve este gato. Si este gato ladra como perro, mueve la cola como perro, orina como perro. Lo más probable es que sea un perro, no un gato. ¿No? Vean la operación sistémica. Esto es lo que es valioso. Ahora, ¿por qué hago esta operación sistémica? Para evitar entropía. Veo cómo se está moviendo la economía de los países del norte por los que tengo un tratado libre de comercio y pues la que hago es unirme económicamente a toda una red sistémica. De veras que deberíamos darle gracias que qué bueno que va a haber un tren maya. Qué bueno que están haciendo una vía transísmica porque eso sí puede ayudar a la economía nacional. Pero políticamente se maneja un discurso de izquierdas. creo que ayer en la mañana estuvo toda la mañana Lula da Silva en Palacio Nacional pero pues podrá ir Lula da Silva a Palacio Nacional pero yo tengo una economía con el país del norte. No tengo una economía con Venezuela. Vean ustedes cómo la teoría de sistemas pasó de la biología de la física de la mecánica de la electromecánica a los sistemas sociales y cómo ahorita en este momento estamos viendo con conectografía toda una serie de operaciones la cibernética es una forma de ciencia que conecta multi inter y transdisciplinariamente todo el conocimiento y además lo ve de manera compleja la conectografía es un conocer complejo lo ven son claves esenciales estas son claves esenciales comentarios a ver me gustaría escuchar estos comentarios cómo cómo vieron todo esto que estamos platicando aquí a ver Silvia te escuchamos muchas gracias antes que nada muy interesante todo este tema de la cibernética incluso creo que hay una rama del derecho que se llama UCIbernética poco explorada pero justamente llega a entender que pues todas las cosas tienen un motivo y una razón de ser en cuanto a la geoestrategia no porque bueno a menos esto se ve mucho más como en relaciones internacionales y todo este tema de la geopolítica ver cómo se mueven los temas internacionales y efectivamente entiendo la parte de que la cibernética busca integrar todos los elementos de todos los sistemas justamente para que no haya ninguna variante que permita el caos que es la idea de tener un sistema si bien no lineal o sea porque la parte de la cibernética pues siento que se relaciona mucho con temas de información de llevar la importancia de aglomerar todas las opiniones de todos los sistemas o toda la información que pueda llevar el sistema para que haya justamente esa retroalimentación que si no me equivoco esa es una de las características que busca la psicosibernética la retroalimentación y que aparte de la teoría de los sistemas existen infinidad de teorías que que la que apoyan esta ciencia entonces si me parece importante incluso comentar la incluso cuando eres abogado es importante llevar a cabo todo este tipo de análisis este pues desde un tema emocional racional político y para tratar de entender la situación de la mejor manera incluso lo comentaba hace rato muchas veces en el caso del Tren Maya era súper criticado que porque estaba terminando con temas de de era un tema que afectaba pues al medio ambiente que se contraponía con la agenda 2030 pero la agenda 2030 de por sí es un tema complejo por los elementos que la que la que la componen y efectivamente pues yo decía no es que el elemento principal sigue pesando justamente por el ismo es una región muy rica y obviamente de comercio internacional entonces buscando la lógica pues buscando los elementos necesarios para hacer un ejercicio de retroalimentación o lo o lo dirían como en otras clases veíamos un ejercicio de hermenéutica te permite llegar pues a generar pues un una propia idea basada en todos los elementos no solamente en un fenómeno lineal como nos ha enseñado el derecho que la norma es y es lo que debes de seguir así es cuando hay otros elementos entonces creo que es un punto importante este tema de la cibernética y yo me asocio mucho con el tema de la cibernética por un concepto que se llama psicosibernética que es a un nivel más interno pero que igual lleva al mismo este tratar de entender qué pasa dentro de nuestro pensamiento para comprender en qué estamos actuando pero eso es algo más interno y pues lo demás lo que he estado explicando creo que es a un punto de relaciones externas así es oye fíjate que ahorita que lo estás diciendo quería yo ilustrar un poco esto porque estaba buscando yo un libro con el que yo me acerqué a este tema yo hice mi test de licenciatura en derecho en informática jurídica bueno en cibernética y derecho déjenme déjenme cerrar esto de aquí miren les quiero enseñar este libro que está del que está hablando Silvia ¿no? psicosibernética ¿es ese Silvia? de Maxwell Malts ¿no? sí es ese efectivamente y fíjate el libro que yo estudié fue este Cibernética Estudio de Derecho de Javier Libas Cantú y aquí es donde explica cómo la cibernética impacta en el derecho y en toda la teoría del Estado o sea que como verán sí hay unas conexiones muy importantes entre derecho cibernética y gobierno porque a final de cuentas hemos pasado del estudio de las materias separadas al estudio complejo de sistemas operativos y fíjense por ejemplo lo que estaba viendo Silvia incluso tiene que ver con temas por ejemplo de psicología jurídica de lenguaje todo lo que es la parte de argumentación cómo cómo se puede debatir en una audiencia con la información fíjense la información que se comunica dentro de un proceso de hecho un operador jurisdiccional es un es un dispositivo cibernético para restablecer el orden evitar la entropía un delito un fraude una 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 posible falla en el sistema electoral es una falla cibernética es una es un fenómeno entrópico y qué es lo que hace el operador jurisdiccional trata de restablecer el orden jurídico sistémico operativo hay que pensarlo en esta forma no es solamente alguien que que van a pelear no en lo que está en juego es toda la operatividad sistémica de estos operadores de de estas partes que están en conflicto y que dependiendo de quién gane o cómo gane todo el sistema va a seguir fluyendo y operando de una manera u otra en materia electoral todo el sistema político mexicano y todo el sistema electoral está en juego y es un sistema caro no es no es que el INE se arregle con el poco dinero que pueda tener sino que es una operatividad sistémica muy costosa con los candados y dispositivos que tenemos entonces efectivamente muchas gracias por el comentario Silvia porque efectivamente esto es un muy buen ejemplo de cómo la cibernética de pronto ya entra en el campo de la psicología y las operaciones de resolución de asuntos qué pasa en nuestra mente lo que llamamos el razonamiento legal cómo le enseñas a alguien a resolver un problema jurídico y que lo resuelva de una manera coherente pertinente eso es eso es un estudio que no se ha hecho estamos en una en una frontera de ciencia nueva por ejemplo un gobierno que no hace prospectiva viendo dónde pueden estar los golpes en trópicos es un gobierno que está destinado al fracaso un plan nacional de desarrollo tiene que hacer prospectiva ver a futuro dónde están las oportunidades dónde están las fallas dónde están los posibles elementos de cambio esto es esencial si no lo tenemos agarrado de las manos se nos va se nos va cualquier director encargado de una dependencia de una dependencia gubernamental una área administrativa donde tiene que hacer gestión administrativa gestión directiva si no tiene prospectiva tiene que ver se le va a caer en la institución porque lo que tiene que saber es dónde están las fallas centrópicas dónde le pueden pegar qué tiene que hacer qué tiene que crecer no se trata de llegar y es que ahora se me ocurrió sacar de los libros de texto las palabras fifí es el lenguaje neoliberal bueno y como para qué esa acción esa acción homeostática qué daño está haciendo no es que está haciendo aspiracionistas bueno y qué pasa si no hay aspiracionistas que todo el mundo espera que le den el bono o que le den su estímulo de beca o sea qué pasa si yo quito eso o mejor que le agrego qué quiero que pase que nadie vaya a estudiar al extranjero que nadie sea aspiracionista que nos conformemos con lo que tenemos eso va a mantener mejor al país es que no va a haber corrupción y la corrupción afectó al país hizo una corrupción es entrópica cómo corregimos esa entropía qué tipo de entropía está generando la corrupción este tipo de cosas son las que explora un buen estudio de cibernética social y no es una no es una sabiduría y un área independiente es un conocimiento es una sabiduría multi inter y transdisciplinaria que las nos opera en complejidad ecosistémicamente hablando y además es importante porque tratando de tomar decisiones sobre qué habrá que hacer en el futuro generamos pensamiento disruptivo esta acción de Rusia sobre Ucrania qué impacto va a tener como para qué como para qué invadimos Ucrania no se pregunten por qué para qué es lo que hay que preguntarse estaba escuchando yo a un conductor y le estaba preguntando a su rabino era un judío un conductor de radio y televisión de televisión judío dice fíjate que estuve a punto de morir pero regresé a este mundo y le pregunta al rabino ¿por qué no me morí? ¿por qué me salvé? y le dice el rabino no te preguntes por qué mejor pregúntate ¿para qué? claro cuando alguien se pregunta ¿para qué? es decir bueno ya no ya no pregunto qué fue lo que pasó sino qué es lo que tengo que hacer de aquí en adelante ¿no? ¿para qué para qué me salvé? bueno ese para qué es una pregunta que hay que hacer cibernéticamente ya no tanto ¿por qué funcionan los sistemas así? no no se pregunten por qué están esas redes esa red ferroviaria no se pregunten ¿por qué? pues porque alguien la puso porque alguien le gastó dinero alguien invirtió pero no sé la cantidad de dinero que se gasta en infraestructura más que en armamento pero no es ¿por qué tenemos eso ahí? es ¿para qué lo tenemos? para mover mercancías desde Vancouver hacia China ¿no? o de Vancouver que pasen por el Grupo de México y se vayan por el Pacífico a toda esa parte del mundo que es un buen elemento de comercio bueno pues esta es la idea precisamente aquí Alejandro Marcelo Peña pregunta o dice ¿es el municipio de alcaldía con el más alto índice de desarrollo social? la Benito Juárez sí, así es la cantidad de dinero que se mueve en la delegación perdón en la alcaldía de Benito Juárez es altísima Alejandro es altísima efectivamente casi casi como lomas del tecnológico Fer ya no me escucha Fer pero bueno ahí en San Luis Potosí hay una zona donde está el tecnológico Monterrey que son las lomas del tecnológico ahí va creciendo ¿no? bastante está creciendo muy muy rápido aquí o sea ya no sé estaba no sé si ubica lo que es zona de Pedregal y toda esa zona bueno ya más arriba hay ya otras como creo que son otras dos etapas de Pedregal y no sé cuántos está pero bárbaro el asunto aquí está creciendo y hace un año no estaba así hace un año no estaba así pero está creciendo y va a crecer más por el multipuerto y las rentas pero así para arriba vas a ver o sea si ustedes quieren invertir algo ahorita inviertan en inmuebles en San Luis Potosí es una buena inversión en Tamaulipas no sé si hay gente de Tamaulipas aquí en el grupo me mata amoros querido no bueno bueno con esto lo que he querido hacer es ilustrarlos que ven ustedes que el constructivismo nos permite crear nuevas formas de conocimiento nuevas formas de pensar la realidad y nuevas formas de actuar en la realidad y que hoy en día tenemos lo que llamamos el pensamiento complejo en la que hemos abandonado la idea y la historia de estudiar una cosa y solamente esa cosa hoy estamos viviendo una época de multiconocimientos hace algunos años me preguntaban ¿cuál es la carrera del futuro? y yo creo que la mejor respuesta que uno puede dar a eso y alguien dio esa respuesta me pareció muy buena no esa no es la pregunta que hay que hacer ¿cuáles son las carreras del futuro? pero solamente esto no es ¿qué estudio? ¿qué carrera debo estudiar? no es ¿qué carrera debes estudiar? ¿qué carreras debes estudiar? por ejemplo no sé usted Silvia Isabel ¿usted es abogada o es psicóloga o qué es? usted es abogada abogada pero ya te estás metiendo en la psicocibernética es que me gusta todos esos temas de la dinámica social entendimiento social Silvia ya se metió en temas de sociología y está tocando temas de psicología y yo estoy casi seguro que todas y todos ustedes se han quedado cortos ¿no? o sea perdón si les preguntara ¿qué estudiaron? y me dicen derecho seguramente han estudiado otras cosas otras áreas del conocimiento no se han quedado aquí se han especializado en otras cosas diversas y apenas esa diversidad de visión les está ayudando a hacer su trabajo porque les está ampliando el pensamiento en vez de ser monotemáticos y unidireccionales en tener un pensamiento complejo que les va a permitir interactuar sistémicamente todo una realidad pues hasta aquí mi sesión del día de hoy antes de que nos vayamos no sé si alguien quiera comentar algo más alguien quiera decir algo más yo no sé si alguien pudiera tener preguntas pero la pregunta la pregunta implicaría una respuesta infinita porque tenemos así como la cibernética todas las áreas se han dispersado ¿no? por ejemplo la antropología pues ya ahora está mezclada con sociología del conocimiento con sociología social con psicología social o sea ya no estudiamos solamente antropología si estudiamos psicología ahora también tenemos que meternos a neurociencias tenemos que meternos a epistemología filosófica si estudiamos argumentación jurídica tenemos que meternos a lógica tópica retórica y hasta hasta informática o sea no hay un saber unívoco en nuestros días la epistemología nos ha llevado a la pluridiversidad de conocimientos para articular el conocimiento y poder operar de una manera práctica lo que haya fuera de nuestras mentes bien Silvia adelante te escuchamos si justamente hace algunos días en una clase con el doctor Narváez de este mismo diplomado preguntaba que como podíamos imaginarnos en un símbolo al derecho y yo le contestaba pues como un símbolo infinito ¿por qué? porque son tantas áreas en las que se puede entablar el conocimiento de la realidad que son inimaginables incluso igual como abogados pues siempre nos le decía yo pues nos quedamos como acortados a la ley pero hay otros elementos que en el hecho no entendemos y se necesita de un análisis más integral más este basado incluso en la práctica en los hechos reales ¿no? y bueno o sea a mí me ha llamado mucho la atención el estudio de la cibernética bueno de la yucibernética y me ha llevado al concepto no tanto como de la matrix ¿no? sino o hasta siento que la matrix salió de esta teoría ¿no? de la teoría sintérgica que es justamente entender cómo se llama este pues entender cómo es la existencia de la persona en el espacio y cómo se percibe bueno cómo se percibe la energía a partir de un humano y cómo a partir de este proceso se crea la realidad ¿no? y era mucho que algo que usted me recuerda mucho de otros diplomados ¿no? la narrativa ¿no? cómo tú percibes la energía tu realidad y cómo haces la narrativa para generar incluso el argumento ¿no? en el caso de los abogados es cómo percibes la realidad y cómo generas el argumento para su defensa entonces efectivamente ¿no? yo siempre digo que los abogados a veces nos quedamos cortos nada más en aprender leyes ¿no? y no aprender otras disciplinas que apoyen en la defensa ¿no? Ahorita que comentaste todo esto me quedé pensando lo que acabas de decir tú estudias en parte la teoría sintérgica de Greenberg de Jacobo Greenberg que Jacobo Greenberg era un gran psicólogo neurocientífico y además era biólogo ¿era qué? era biólogo en realidad era biólogo pero bueno acabó con el chamanismo ¿no? se dedicó a estudios de chamanes Greenberg Jacobo Greenberg y desapareció quién sabe dónde ande a lo mejor desapareció debe estar en algún lugar bueno interesante bueno un último comentario a raíz de Jacobo Greenberg o sea al estudiar biología o sea yo no es que me guste mucho la biología pero trato de entenderla y comprender por el tema que manejo de la defensa del medio ambiente pues está el tema del miselio ¿no? y es como decir la naturaleza nos ha ganado con muchos años de evolución porque el miselio habla de las primeras redes de conexión entre los seres invertebrados pues para dar vida a la vida humana ¿no? bueno vida de la naturaleza a la vida humana ¿no? porque de ahí surge la agricultura y todo este fenómeno entonces sí me gusta ir un poco más allá bueno Fer anda diciendo que andas investigando el multiverso bueno a ver tenemos a Ricardo Sánchez Guzmán adelante Ricardo gracias doctor compañeras compañeros sí bastante interesante cómo se conjugan diversas disciplinas diversos conocimientos es realmente fascinante cómo no cómo todo está de alguna u otra forma ligado y me queda muy claro que a nivel a nivel atómico a nivel molecular no hay nada físico todo es energía todo es constante flujo de esa energía recuerdo muy bien que usted nos mencionó la segunda clase que no todos los operadores jurídicos leen los mismos libros o o cursan las mismas actividades por eso cada uno tiene un criterio único y votan las sentencias de una forma o de otra o los secretarios de estudio de cuenta pública formulan un proyecto de una forma u otra pero también he pensado que aún si todas las operadoras jurídicas y los operadores jurídicos leyeran los mismos libros aún así tampoco resolverían los proyectos de sentencia o la actividad misma en el tribunal de la misma forma porque no todos crecimos en el mismo lugar porque no todos fuimos a la misma escuela no tuvimos las mismas experiencias entonces sí es bastante interesante todo cómo se conjuga en un paralelismo que por eso es tan importante estudiarlo desde la programación neurolingüística usted yo leí un libro de usted del ICADEP el de argumentación y lógica política desde ahí yo he seguido su trayectoria entonces bueno yo antes militaba en este instituto político ya no pero sí es importante siempre estarse capacitando y tener la mente abierta para nuevas ideas y poderlo aterrizar tanto en la labor profesional como en la vida diaria gracias ahora gracias a ti Ricardo ese libro de lógica y argumentación política se agotó lo editó precisamente el ICADEP y se acabó yo creo que es uno de mis libros más exitosos 10.000 ejemplares de la noche a la mañana es muy interesante debería yo reeditar ese libro en alguna editorial pública pero bueno que bueno conserva ese libro porque es muy raro encontrarlo y bueno pues sí tienes una un comentario que de los todos estos que hiciste hay una cosa que me recuerdo que dijo Jerome Brunner este gran gran psicólogo y teórico del cognitivismo jurídico dice es imposible que dos mentes tengan el mismo pensamiento y como dices leyendo lo mismo porque nuestra mente tiene el mismo nuestro cerebro tiene el mismo número de neuronas que el número de estrellas nuestra galaxia son 100 millones de estrellas y son 100 millones de neuronas es imposible que aún leyendo lo mismo y viviendo en los mismos lugares la gente desarrolle el mismo tipo de pensamiento entonces es es algo que es indeterminado en ese sentido es extraordinario esto pues muchas gracias por el comentario Ricardo muchas gracias espero que estés militando en algún otro partido más interesante o si ya no militas en ninguno también lo entenderé porque pues como que no hay mucha no hay mucho de dónde sacar alguien más antes de que nos vayamos me quedan un par de minutitos más bueno pues les agradezco a todas y a todos su generoso tiempo que se la pasen muy bien ya creo que hoy es jueves pues mañana empieza ya el fin de semana que tengan un muy buen fin de semana que les vaya a todos muy bien saludos a San Luis Potosí Fer Cardona nos vemos que les vaya muy bien a todos y a todos que tengan muy buena tarde muchas gracias gracias doctor a ver si después volvemos a coincidir aquí en San Luis esperemos que sí gracias buena noche a todos y a todos gracias